Quiero decir que ella no me hace falta Quiero llamarla pero no En donde estoy no me darán de alta Quiero decir que ella no me hace falta Quiero olvidarla pero no En donde estoy no me darán de alta Ella no quiere un tipo que arruinó su vida Para que llamarla a preguntarle por qué tan perdida Y dirá que está confundida Y ahora anda perdida La muy puta mala que decía Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el marco se me hundía Se desaparecía Y ahora anda perdida La muy puta mala que decía Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el marco se me hundía Se desaparecía Las buenas me juraban molestando No se unían las peleas ni los cuernos La trataba como reina de mi reino Pa' que me dejara solo en este infierno Mamá lo dijo mal de una vez No se unían las peleas ni los cuernos No me quieren dar de alta Te juzgaste la carta Y a tú no me haces falta Ahora brinqui salta Dice que te tengo alta Como yo no hay quien te valga Y me acudió un gatazo a fuego Desde que estoy presionada en alta Mi marco me dijo que yo iba a ser un cabrón Y la piché Cuma y no la escuché Y contigo chiché Después que te enleché Fue que me despeché Pero corté a fumar Y por eso no me erroché Y es que perdiste esa ché No quiero tu h Maldigo la hora que la mano te estreche Es que maldigo todos los besos Yo solito me manché La bala arranca pa'l tarejo Que en los cuernos yo está en chema No quiero tu h Maldigo la hora que la mano te estreche Es que maldigo todos los besos Yo solito me manché La bala arranca pa'l tarejo Que en los cuernos yo está en chema Pero andame el día La muy puta mal agradecida Me dijo que era pa' toda la vida Ya que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Y ahora andas perdida La muy puta mala agradecida Me dijo que era pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Siempre te la pude Ale que esta vez la estrategia no era igual Todo ha cambiado Nuevo año Nuevo flavor La VRG Un Lene VRG for life baby Genio Colombia Los Rucos Colombia Que Team Prima pa' 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 pa'